... Voy a presentaros a ocho periodistas dirigidos por la redactora jefe María José que está siendo la presentación. Un aplauso para los ocho. Y el placer con Teresa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Teresa Catara y soy redactora de Diario Nézli. Usted ha sido un artista. Bueno, es un artista. ¿Y ha resultado fácil dejar en segundo plano su faceta de músico para ayudar a otros creadores? Gracias Teresa. En realidad es que, bueno, vamos a ver, ser artista es una acepción un poco especial. Yo, vamos a ver, no me he considerado artista. A mí me ha gustado la música y ser artista a veces implica una serie de... Trabajo en el periódico de la tribuna de Areteya. Y quería preguntarle si considera más exitosa su carrera como músico o como representante de otros artistas. Realmente, lo que realmente me motiva es el poder estar en el estudio y seguir acompañando a los artistas a crear o a, por lo menos, a guiar. Soy Simón Catalá y trabajo para emprendedores.com. En cualquiera de esas facetas profesionales de las que hemos hablado, ¿qué se necesita de un emprendedor para triunfar? Tiene muchos matices, pero ¿qué se necesita? Bueno, hemos hablado antes de pasión, hemos hablado de emoción, de motivación. Yo creo que lo que se necesita, en definitiva, son ganas de hacer cosas. Y luego saberlas que analizan. Soy María Medialdea y trabajo para la cadena Radio Onda Nace. ¿Qué importancia han tenido las nuevas tecnologías y, sobre todo, las redes sociales en el éxito de gente como, por ejemplo, Pablo Lorán? Sí, en realidad es que para nosotros... Bueno, desde luego, las nuevas tecnologías, sí, 100%. Porque somos capaces a maximizar el tiempo, optimizarlo, de una manera extraordinaria. Es decir... En el caso de Pablo Lorán, que ha sido el primer artista donde se utilizaran las redes sociales de esta manera. Trabajo para la revista Somos Creáticos. Bueno, supongo que no es fácil dar una respuesta, pero... Entre todos los artistas que lleva o ha llevado, ¿siente especial admiración por alguno de ellos? Y si es así, ¿por cuál? Gracias. ¿Admiración? Yo creo que cada artista tiene una estética, una forma personal. Y, por lo tanto, yo he aprendido de todos. Me parece que es fundamental la característica de cada artista. Al igual que es fundamental la personalidad y lo especial de cada uno. Hola, me llamo Lidia Vázquez. Soy colaboradora de Música Hoy de la cadena Radio Aretella. En nuestro programa nos gustaría saber si, cuando decide ayudar a un músico, sinceramente, mira más su capacidad creativa rompedora o el ver un tal que puede significar un éxito comercial. Entonces, cuando buscamos talento, automáticamente tenemos que hacer un análisis si su talento va a encajar perfectamente con la demanda, digamos, musical del momento. Hola, soy Sofía García Tance y trabajo también para la tribuna de Aretella. Usted, que ha demostrado tener olfato para descubrir talentos, ¿qué recomendaría a los que tienen como sueño triunfar en el mundo de la música? De hecho, no hay una fórmula, como decía Mamel. Lo que sí es cierto es que cuando te gusta mucho tu trabajo, que también hablábamos con Luis al principio, antes tomando un café. Cuando te gusta mucho tu trabajo, pues entonces llega un momento que te especializas, o por lo menos desarrollas cierta sensibilidad. Primero, mi nombre es Natalia Pérez, por favor, para una nace. A estas alturas de su vida profesional, ¿podría decir que se han cumplido esos sueños que le hicieron abandonar la psicología por dedicarse a la música? ¿Se ha arrepentido en algún momento de esa decisión? Estoy viviendo una realidad extraordinaria que es poderme dedicar a lo que me gusta. Y si se han cumplido, yo, vamos, no lo tenía como objetivo, quiero decir, ni me lo había imaginado. Lo cierto es que el tema de la psicología, creo que lo volveré a retomar dentro de unos meses.